Hola chicas, ¿cómo estáis? Tengo algo que explicaros, algo importante. Me han invitado a una boda hace más de 20 años que no voy a ninguna y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión y me he puesto rápidamente a buscar algún vestido. No sé qué ponerme, chicas, estoy mirando y la verdad veo vestidos preciosos y espectaculares. Por ejemplo, este es divino. Bueno, la boda es en octubre del 2022. Aún falta un poquito y tengo tiempo de ir mirando con tranquilidad. Es bueno cuando tenemos algún acontecimiento así que nos lo digan con tiempo suficiente para ir haciéndonos una idea. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirando muchísimos, veo algunos que me encantan y como podréis apreciar en el vídeo he incluido también monos de fiesta, como este, por ejemplo, precioso, porque no tengo claro si llevaré un vestido o un mono. Me encantan las dos versiones. Decidme, ¿vosotras qué llevaríais? ¿Mono o vestido? Hoy se están llevando muchísimo los monos en los vestidos. Bueno, monos, enterizos, hoy un suite también se les llama. No lo tengo claro todavía. Voy mirando, cogiendo ideas. Tengo que empezar a ir a tiendas también y probarme. Quizás si no encuentro el que me guste, me lo haré hacer por una modista. Lo diseñaré yo misma y que me lo hagan. No lo sé, chicas, la verdad es que no tengo ni idea. Pero viendo todos estos vestidos, aún me lío más, porque son todos tan bonitos. Lo que sí tengo claro es que el vestido será largo. La boda es de noche, bueno, tarde noche. Así que se presta a ir de largo. Este, por ejemplo, no me digáis que es precioso. Y este otro, bueno, la verdad es que todos. Y este, ¿qué me decís de este? Espectacular la falda. Ya os iré contando lo que encuentro y si encuentro alguno que me gusta, os lo enseñaré. Aún falta, chicas, aún falta. También os diré que quiero algo sencillo, no demasiado recargado. No es mi estilo, la verdad. Pero, en fin, tengo que confesaros que me hace muchísima ilusión. Hace tantísimo tiempo que no voy a una boda que la he cogido con mucha ilusión y muchísimas ganas. Lucir estos vestidos, si no es una ocasión así, pues no hay oportunidad. Y son tan bonitos que, al menos, de vez en cuando, deberíamos de tener la ocasión para lucir alguno. Este, por ejemplo, me encanta. ¿Qué me decís? ¿Y este otro? No sé, chicas, vosotras, ¿qué haríais para ir a una boda de noche? ¿Vestido o un enterizo? La verdad es que las dos opciones las encuentro muy adecuadas. Hay vestidos preciosos y enterizos, o yuntsuit o monos, como también se les llama, que son espectaculares. Pero bueno, aún falta mucho. Es en octubre del 2022. Pero bueno, chicas, el tiempo pasa volando y estas cosas es mejor ir preparándolas poco a poco. Si lo dejamos todo para lo último, en ocasiones no encontramos lo que queremos. Y como os he comentado, si no encuentro el vestido o el yuntsuit que me guste, lo haré hacer por una modista. Todos estos los encuentro espectaculares, preciosos. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.